Se estima que estos 123 millones de personas que pudieron disfrutar del receso de la primavera y el Año Nuevo Chino visitaron distintos lugares turísticos, así como la vuelta a sus hogares. Sabemos que es una tradición el Año Nuevo Chino para festejar justamente con las familias, es un momento de reencuentro y también hoy en día muchas familias optan por visitar grandes lugares turísticos como pueden ser en el norte los que se relacionan con las actividades de la nieve y el invierno y otras que tienen los monumentos históricos o ciudades históricas. Entonces es realmente muy prometedor ver cómo se reactiva de alguna manera el turismo. Después de lo que fue un 2023 que si bien obviamente marcó un incremento con respecto al año precedente todavía era un incremento más tímido. Entonces ahora en 2024 sí tenemos una expectativa y una visión mucho más clara de lo que es la recuperación del turismo como también como fuente de ingreso en China en el mercado interno.